¡Joder! ¡No he estado cerca! ¡Jono! ¡No, no, no! ¡Jono! ¡Aguanta! ¡Mierda! Voy a sujetarme bien. ¿Vas a poder cruzar? ¡Puedo hacerlo! ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Ataré una cuerda para que subas! ¡De acuerdo! ¡Voy a soltar algo de cuerda! ¡Alta poco, Lara! ¡Ya lo tienes! ¡Oh, Lara! ¡Vamos! ¡Jona! ¡Lo logramos! ¡Veo las ruinas! ¡Oh, Dios! ¡Jona! ¡Lo logramos! ¡Veo las ruinas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Puedes oírme? Sí. ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! ¡Ah! ¡Allá vamos! ¡No! 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 ¡No podría aguantar mucho más! ¡Vamos, Lara! ¡No! ¡No! ¡Lora! ¡No puedo contigo! ¡La puerta de la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Sube! 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 ¡A ver! ¡No tienes que ir a poder! ¡Vuelve, Jonas! ¡Ponte a cubierto! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Aargh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!